Amén Con la mierda Amén Hijo de Estado Amén Soy un soldado Amén De testimonio Amén Soy un sustento Amén Ya no me van a ser No me dejo Soy un soldado De estar feliz Soy un soldado Para su soldado Me gusta la fin Para su soldado Me gusta la fe No me dejo Que el soldado me quede Hey, soy un soldado Amén Con la milicia Amén Contra con De su justicia Amén Soy un soldado Amén Soy un monjeo Amén Los patradoras Amén Déjenme irnos No me dejo Soy un soldado De Parmelí Soy un soldado Soy un soldado De su justicia Buenas soldades Soy un soldado Me gusta la fe Soy un soldado Me gusta la fe ¿Cómo? Soy un soldado Soy un soldado Soy un soldado No eres soldado Soy un soldado De su justicia Ya no me dejo Soy un soldado Muy bien hermano Soy un soldado Rico te digo Soy un soldado De su justicia Otra vez Soy un soldado 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 La victoria es que está en la ley Un guilloso de guerra Un guilloso de guerra Un guilloso de guerra Soltado, me voy a resistir Soltado, me voy a ofrecer Aleluya, yo ya no me voy Ya no eres soldado de parte de ti Soy un soldado, te puedo mentir Soy un soldado, te puedo mentir Aleluya, soldado de guerra Soy un soldado de guerra